...económicos, que lloraba por la economía. ¿Pero cómo se llamaba, viste, que ahora también está? Que lloraba por la economía, ¿sí? Igual, pero la realidad... No me el nombre. Lucio. Lucio, ¿qué? ¿Quién? Di Mateo, pero es un amigo. Lucio, ¿qué me importa? Pero a mí, vos no me entendés. No, yo lo cargo, lo cargo siempre. Puede ser mi hermano, que si hace una cagada lo voy a tirar bajo el tren. Bueno, no, lo cargo siempre. Lucio Di Mateo. Yo no me importa, viejo, no curo a nadie. ¿Entendés? No curo a nadie. A mí, Jay Mamón es conocido mío, sin embargo, es un hijo de pueblo. Bueno, Romina Mangel también lloraba, decía que no se había contado. Sí, 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 tú ves. No piensa lo mismo. La tenía antes que yo acá en el programa, pero bueno, es una mía, no voy a hablar. Ah, perdóname. No, no, la tenía acá y lloraba. No, no, ya está, lloraba. Igual, ya lo dije, lloraba acá, tuve cada agarrada con Romina Mangel. Sí. Para olvidarte, venía el padre, no le pegues a Rominita, que es buena. No, no le pego, simplemente, viste, que somos diferentes de ideas. La televisión argentina tampoco hace muchos informes de la gente volviendo a la calle. Esto lo tenemos que ver en Ayazira. Es que no vende, Marian. El problema es que la televisión y el periodismo está enfocado en un Lucas, está enfocado en el escándalo, en lo que puede llegar a vender. No importa tanto lo social. Eso lo hace el periodismo de espectáculo, los programas de entretenimiento. El periodismo de verdad está enfocado en los problemas del país. En los noticieros ha salido. El tema no avisa, que es que la pobreza la vemos todos y el gobierno se hace el desentendido. Y a propósito de esto, la única verdad es la realidad. Y quien tiene la realidad es nuestra vocera presidencial. Ah, a ver. Mirá. Me encanta escucharlo. Se disocian un poco cuando vemos a los funcionarios haciendo gastos extremos viajando por el Caribe, Nueva York, hoteles de lujo. ¿Qué funcionario vio viajando por el Caribe, Nueva York? El presidente de la Nación. ¿Sí? ¿Lo vio viajando por el Caribe en hoteles de lujo al presidente de la Nación? República Dominicana, no sé. ¿Se está en otro lugar? ¿Usted vio en qué hotel paró el presidente en República Dominicana? ¿Y qué fue? ¿No fue a participar de la cumbre? No, no sé, le pregunto, porque la verdad es que... Fue a participar de una cumbre de presidentes. No, pero no podemos hacer cualquier afirmación. Vemos funcionarios viajando como si se fueran de vacaciones. Una visita oficial del presidente de la Nación a Washington para encontrarse con el presidente Biden en una visita histórica que es muy importante para la Argentina, no es vemos a funcionarios dándose viajes a Nueva York. Pero no somos un país en el mundo para esos gastos en dólares. Necesitamos dólares, portavoz. ¿Cómo se justifican esos dólares? Porque aparte dice una comitiva reducida y sabemos todos los que estamos acá que no fue ninguna comitiva reducida, que fueron más de 40 personas. Bueno, Peralta, los compañeros, los colegas periodistas que han viajado le pueden contar a ustedes en qué condiciones se viajó y de qué manera nos comportamos, como ando... Yo le voy a contar a Peralta. Primero un aplauso para Peralta, que es la primera vez que preguntan de verdad. No, no, pará. Con él se agarra. Siempre se transa. Peralta es uno de los... Con todos los compañeros allá, que ha tenido varios cruces. Peralta, te queremos, te bancamos a muerte, a vos y a todos los compañeros que fueron humillados por este gobierno. Nicolich. Nicolich y todos los compañeros. Sí, sí, sí. Punto aparte. Les voy a explicar porque no me quiero perder. No me quiero ver. ¡Gracias!